Mira, el cero solo no hay huevos. Ninguno. Pero cero con otros números significa que hay muchos más. Con un cero al lado del uno, son diez. Y con otro cero, ya son cien. Ahí son mil y diez mil. Lindos ceros, ¿entendiste? ¡Oh! Buen día. Yo iré por los huevos y tú por las rosquillas, ¿sí? Una docena de rosquillas, por favor. Te veré en casa. Y pórtate muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Alguien con una misión no puede detenerse a jugar. Los perros no entienden. Jorge tenía mucha hambre. Pero su orden solo tenía un pequeño uno. Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los héroes. Jorge, Charky. ¡Qué gusto verlos! Ah, ¿es una orden para el hombre del sombrero amarillo? ¿Quieres cien docenas? ¡Ah! ¡Es una orden gigante! ¿Cómo? ¡Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquillas! Jorge se dio cuenta de lo que sus ceros habían hecho. ¿Cómo explicarle eso a un perro? Bien, chicos. ¿Dónde habré dejado ese papel? ¡No puede ser! ¡Leí mala orden! ¡Son mil docenas de rosquillas! ¡Oh! ¡Este es el día más importante en la historia de las rosquillas! Tendremos que pedir que nos las traigan de otros pueblos. ¡Oh! ¡Veamos! ¡De mil docenas serían! ¡Mmm! ¡Me equivoqué! ¡Son cien docenas! Seguían siendo más rosquillas de las que un mono podía comer. Pero a Jorge se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué no obsequiarlas? ¿Quién no quiere una rosquilla? ¡Ah! 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 La señora de la estación del tren quería. Pero no se pudo. ¡Oh! ¡Diarios, las noticias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rosquillas gratis con su diario! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! En poco tiempo, las cajas de rosquillas habían desaparecido. Había resuelto el problema. ¡Ah! O tal vez no. ¡Noventa y nueve! ¡Ay! ¡Cien docenas! Tú no podrás con todas, Jorge. ¡Chicos! ¡Tenemos una entrega! ¡Oh! Jorge pensó que un problema tan grande solo tenía una solución. ¡Oh! Así que se dirigió a casa con una docena de rosquillas y problema resuelto. ¡Espera! ¡No tengo tu dirección! ¡Tartaron demasiado lanzarlas los niños!